Billy Escobar Pérez, Superintendente de Sociedades de Colombia, nos visitó el jueves 15 de febrero y dijo que nuestra gestión en el territorio básicamente reúne todo lo que quiere hacer el gobierno nacional para impulsar el desarrollo. Resaltó propuestas como la jornada de formalización en diversos temas que reunió los esfuerzos de los sectores público y privado presentes en el territorio. Bueno, me voy muy contento, es lo primero. Vine aquí a aprender. Me ha impresionado mucho el hecho de que la agenda que tiene Gramalote se coincide con la agenda del gobierno. Aquí hemos tocado temas de mucha índole. Por ejemplo, los reportes que garantizan que los recursos que se manejan estén en la legalidad, que no se vayan para otras cosas. Es decir, estamos hablando del Zagrilaf, por ejemplo, la legalización de las empresas, por ejemplo, el promover el trabajo en las regiones, la legalización de la minería, el aspecto ambiental que es fundamental. Luego de conocer los avances del proceso de formalización en la región del NUS, el Superintendente de Sociedades de Colombia envió un mensaje para todos los mineros. El mensaje central es que ser legal paga, ser legal es sostenible, ser legal beneficia a sus familias, ser legal es duradero y es mucho más rentable. Entonces, ese es un mensaje. El otro mensaje es que estamos todas las fuerzas vivas del gobierno a todo nivel, más las cámaras de comercio, centrados en una acción que les permita a ellos acercarse a nosotros y para que de la mano de nosotros salgan adelante. No estamos aquí para juzgarlos, estamos para asesorarlos y para acompañarlos para que se puedan formalizar y sean fuertes y tengan empresas viables y sostenibles. Billy Escobar Pérez, Superintendente de Sociedades, también anunció que San Roque será pionera a nivel nacional de una gran feria que reunirá a diferentes actores con el propósito de que pequeñas y medianas empresas del país sigan creciendo. Desde Gramalote promovemos el desarrollo sostenible del territorio. Gramalote, una oportunidad de oro.